¡Nimu a juicio! Regresamos, amigos, así estamos con los chinecitos de nuevo, así que empecemos rápido. Resulta ser que el propio Rups, la persona con la que mismamente Nimu y su novio tuvieron problemas. Problemas ya legales, llegando al ámbito legal. Recordemos todo lo que pasó, un breve resumen. Básicamente, Rups mencionaba que Nimu le había... Rups ya no se pasa por aquí, ¿no? No, hace tiempo que no se deja ver. Te va ya, joder, y yo con insomnio. ¿Quién es, tío? Me aparece por ahí un verificado, pero no veo el nombre. ¿Me lo podéis decir ustedes? Estafado junto con su novio, el cual era su manager en ese momento de Nimu. ¿Y de qué forma lo estafó? Básicamente, Nimu no cumplió con ciertos requerimientos que este Rups le había pedido. Por ejemplo, entre ellos, le pedí la factura de todos los gastos que estaba haciendo para que Rups pudiera aparecer en un directo de la propia Nimu y la promoción que también esta misma le iba a hacer a su canal de Twitch. Sin embargo, varios de estos términos no se terminaron cumpliendo, por lo que Rups terminó exponiendo todo esto junto con Dallas Review. Hicieron un directo o un video, mejor dicho, en donde se terminó mencionando qué es lo que había cometido Nimu y su expareja, que era ex-manager también en ese entonces, su manager de actualidad ya en ese entonces. Le quitaron mucho dinero. Se mencionó que después que Nimu, que no había estafado, que como tal no era un término correcto. Pero bueno, antes de todo eso, ya Rups había mencionado que iba a llegar hasta las últimas consecuencias con Nimu y su expareja. La expareja de Nimu estaba muy alardeante en redes sociales diciendo que lo denunciara, que no había ningún problema, que se vea que no había hecho nada malo. Y bueno, para que pueda llegar a un tribunal esto, a un juicio, tiene que pasar por ciertos procesos, los cuales son la verificación de que efectivamente esa denuncia sí tiene peso ante la ley para llegar a un tribunal. ¿Qué pasa? Resulta ser que el propio Rups el día de ayer mencionó por medio de Twitter que se iban a ver en los juzgados. Esto... Hay fecha. Hay fecha de juicio, tú. Ayer mencionó por medio de Twitter que se iban a ver en los juzgados. Enero será épico. Nos vemos en tribunales. Coño, qué rápido. Coño. Qué rápido, joder. ¿Cómo tan rápido? ¿Cuánto puede hacer de lo de Rups? Esto. Cinco meses. Cinco meses. Estamos hablando que no ha pasado, no ha pasado ni medio año y ya tiene fecha para juicio. Hostia, pero si aquí en España te tardas cinco años cualquier movida. Ventajas delatan. O sea, elatan, por ejemplo, se os va la luz cuando llueve, pero los juicios pueden ser en dos o tres meses. Hostia, pero... ¿Y qué tipo de juicio es eso? Penal. O sea, ¿cuál es la demanda que le ha puesto? ¿Qué fuerte? Juzgado. Bueno, pero fue muy rápido. Pero sin embargo, otra que puse por la misma época, ahí está parada. No sé qué es lo que ha pasado. No me han llamado. Están mi tía trámite y todo en Chiclana, pero no me llamaron. En este tema, a lo mejor la denuncia es contra el exnovio de Nimu y ex-manager, pero sin embargo, Nimu tiene que ir a declarar precisamente para dejar todo esto ante un registro de cómo es que ella pues está involucrada de cierta o menor medida. Así que bueno, ya estaremos viendo qué es lo que ocurre respecto a esta misma situación. Pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. ¡Guau! Claro, es que no da más detalles el RUPS, ¿no? A ver, vamos a meternos en su Twitter. Es que no da más detalles. No sé si a lo mejor es contra él, contra ella. RUPS Cohen. ¡Me dio un follow! ¿Por qué? ¿Por qué, RUPS? Porque me ha dado un follow, me ha dado un follow. Pues no encuentro el tuit. Pues no encuentro el tuit. Lo ha borrado, ¿no? Ah, mira, aquí está, aquí está. A ver, es por lo de Nimu. Ay, no se pueden ver los likes ya. No se pueden ver los likes. Tío, qué cosas están haciendo en Twitter tan raras. No... No podemos ver. No podemos ver. No podemos ver. ¿Qué le pasa a esto? Eso fue por arreglarte con Nimu. ¿Tú crees? No sé, la verdad. No sé, la verdad. Me acabo de dar cuenta que me dio un follow. A lo mejor no me seguía. Sí, sí me seguía, hombre, seguramente. ¡Tum, tum, 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 tum!